¡Suscríbete! Nosotros los hombres decimos, ah, es morado, a la mujer dice, es púrpura, morado, lila con la tendencia, o sea que para no te entre la dos, mira con mi ojo, dice, bueno, vamos a abrir entonces, ya abrimos el desayuno, vamos a abrir, vamos a abrir, abrimos, abrimos, esto es, el desayuno, es tan solo, cinco, arrancamos señores, dos, uno, vamos, vamos, cero, Vamos, vamos a preparar, vamos a preparar la elaboración, pasamos un poquito de leche, Edmundito, leche, ahí está la leche, estamos arrancando el mes de octubre, primero de octubre, se acabó septiembre, huevitos, se fue septiembre, oiga, se fue, tres meses para terminar el año, se fue septiembre como si nada, así nomás, y de aquí uno parpadea y ya estamos en navidad, lechecito, un poco de leche nomás, no mucha leche, son fechas, son eventos muy marcados, quizá en el año que nos hacen darnos cuenta, ¿no? En qué etapa estamos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con año nuevo, después viene carnaval, el año ha volado, huevo, huevo, vamos a explicar para que están en casita, nos damos la charla, nos olvidamos, pusimos un huevo, leche y un poquito nomás de requesión, puede ser un poco de queso, es como una crema eso, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, comenzamos con aceitito aquí en mi sartén, por favor, aceite de oliva, en el sartén, atención, puede ser mantequilla, aceite de oliva, ya, tres minutos, cincuenta y seis segundos. Ese puede enseñar uno para hacer lo demás. Es mi atojo que va a mojar el pan en eso. A ver, Edmundito, el tuyo va a ser con orégano, ya, miren, pasamos el pan por acá, no mucho bien, solo un poquito, no es mucho, solo un poquito, no hay que pasar mucho, ponemos acá, ya, y ponemos Edmundito orégano. Orégano, claro, orégano, orégano, orégano para el del mundo, póngale todo al del mundo, hay todo el bote hecho eso, y el otro de Alex, ¿con qué va a querer Alex? Podemos comprar también pan molde, como usted lo haga, hay orégano o páprica, ¿qué quiere? Páprica y orégano, orégano o páprica, está bien, orégano, ya, sin nada, y el de páprica ahorita vamos, miren, Fabio va a estar encargada, Fabio ya, la reina, yo encargada, da la vueltita ahorita, vamos a hacer el jugo que está esperando, me decía Alex, Renato, va a funcionar este jugo, yo dije Alex, cree en mí, se ve feliz. Ahora le pregunto, Renato, ¿este es jugo de naranja? Jugo de naranja. ¿Y usted le va a poner leche? Leche. Ah, no, no. ¿Y leche condensada? Vamos a hacerlo siguiendo. Ah, no, no, no. Fabiana, yo digo, cree en mí, serás feliz, Alex, tráeme hielo, por favor, Alex. Claro, sí, claro. Cree en tu maestro. Le traigo hielo a Renato. Mire que hermoso, Fabiana, la vuelta, espectacular, Fabi, muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces, ¿cuánto de jugo, Renato? Aquí tenemos medio litro de jugo de naranja. Ya, muy bien. Tenemos hielo, entonces. Mire eso, ¿puedo hacer más? Ahora ponemos, completamos con leche. Ay, no, no puedo creer, naranja. Ah, qué bueno. Cree en mí, serás feliz. Créalo, porque está delicioso. Creo, creo, pero. Cree en mí, serás feliz. Vamos a poner dos cucharas de leche condensada. ¿Por qué? Para que en dulce. Claro, como ya pusimos, el jugo de naranja tenía azúcar. Pero recordemos, ¿no? Que algunas naranjas son un poquito más ácidas. Ácidas, así que no. Exactamente. Vamos para acá. ¿Cuánto de hielo? Ahí vamos. La mitad, me imagino. Vamos a poner un poco de hielo acá. ¿Cómo va ahí, Fabi? ¿Cómo va, Fabi? Fabi está haciendo, Fabi, me voy a preparar con páprica, porfa. Uno con páprica, dice, para Renato. Con páprica. Vamos a poner unos cuantos cubitos de hielo. La idea es lo siguiente, chicos. Hay que aprovechar. Nosotros estuvimos sufriendo. ¿A dónde? ¿Acá? Estuvimos sufriendo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses con el frío? Harto tiempo. Fue uno, tres, creo. Y yo planificaba los jugos y no podía hacerlo. Vamos, licuadora. Ahora sí lo hace, porque hace calor. Estos son jugos de estilo tropical, ¿verdad? Hay calor en la ciudad. A ver, me preguntaba a Alex, ¿no? Alex, voy a dar el truco, ¿ya? Bien, Fabi. Vamos a hacer, ¿qué ha pasado? No, no, pues. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Puedo hacer algo más, algo más para mí, Fabi? ¿Qué ha pasado? Es que él me dijo que le eché páprica. Está bien, está bien, está bien. Le echó páprica. ¿Cuánto de páprica ha echado? Bien. Ya lo he visto, no pasa nada. Lo dejó rojo de páprica. Vamos a probar acá, a ver. Está sangrando la tostada. Está sangrando la tostada de Fabi. Ah. Mire, 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 mire. Ah, no la vio. Ya la va a ver, ya la va a ver. Está sangrando esa tostada. Ah, todino se lo echó. Un poquito más de hielo, porque faltó hielo. Ya. Mire, mire, Renato, mire, mire. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado? Mira, la sacó ya. ¿Está mostrando? Ah, una más, Fabi. Ah, una más, Fabi. Sí, sí, páprica, ¿ok? Sí, nada. Se acaba el tiempo, cuarenta, digo, cuarenta y nueve segundos. Ahí está. Ya está, ya está. ¿En qué astucias anda Fabián a saber? A ver, a esa qué le va a poner, Fabi. Le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que, don Federico me dijo, Renato, déjala en la cocina porque sabe cocinar. Ah, qué práctica. Yo soy chico, yo soy chico, mi hija, mi esposo, ¿no ves? Yo digo. Sí. Y le dijo, a ver qué tal le dice, Renato. El esposo de Fabi dice que sabe cocinar. ¿Qué ha pasado? Nada. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Nada. Atención. Ahí está, mire. 15 segundos. Ahí está. 13, 11. Por favor, ya está. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. A ver, a ver, a ver, dos. ¿Qué está haciendo allá? ¡Ay, es muy bien! Hemos terminado. Se acabó el tiempo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Prueben este delicioso desayuno. Qué hermoso quedó. Esas son tostadas francesas. Mira, yo uso la técnica de la tostada francesa, ¿ya? Ah, ya, pero tiene una variación. Claro, lo que pasa es que yo sé que ustedes tienen un problemita. Dicen, ay, no queremos comer muy dulce en la mañana, ¿no? ¿Cuál es la que está para mí? Otra también. No, la que tiene... Esta es la que está sangrando. Esta es para mí. Vamos. ¿Por qué malo? Yo voy a agarrar esta, vamos. Ahí está. Abrió esta. Vamos, agárrenla, por favor. A ver. Yo quiero un juguito. Probemos el juguito a ver qué tal, porque para mí es la novedad. El juguito es la novedad. A ver, vamos a abrir. Renatito. A ver, pruébenlo. Está rico. Y para mí, salud, chicos. Oiga, este jugo está brutísimo. Está espectacular. Está riquísimo. Está buenísimo. Oiga, qué delicia. Pero pruebe, de verdad, no se va a arrepentir. Estoy comiendo un ratito. Ahorita te digo algo. Está riquísimo. Está delicioso. Está delicioso. Tienen que hacerlo en casa, señores, porque está delicioso. Realmente. Confíen en usted y salen deliciosos. ¿Cuál es el almuerzo de hoy? Espera. ¿Qué dice Renatito? Lo que pasa. Está con hambre, ¿no? Lo que pasa. No desayuno. El mundo llega con hambre. El mundo llega con hambre. Mira, con cara de querer quitarme. O sea, que tengo que comer rapidito. ¿Lo voy a quitar? Sí, ese muchacho. Oiga, se ahogó. Mira, se ahogó. Muéselo, Galo, por favor. Pero muéselo, por favor. Se ahogó. Me atoré, perdón. Ya pasó. No se ha malvado. Ya ha pasado. No se ha malvado. Me atoré, me atoré con un pedazo. ¿Qué pasa? Me atoré con un pedazo de tostada, ¿no? Pero está riquísima, está riquísima. Bueno, hay que probar. ¿Nadie más quiere? Oiga, de verdad que está con hambre. Ya yo comida mía. Fabi, ¿puedo comer a mitad de la tuya? Usted hágalo también en casa, lo puede preparar con orégano, con páprica. Ya volví. Queso rallado, queso parmesano. Que usted quiera. Con vino, pimienta, que a usted le guste. ¿Cerramos el boliche? Por favor. Cerramos. Este fue el desayuno en tan solo cinco. Señores, ya volvemos con más en Al Día, la revista. Aguárdenos. Ya volvemos. ¡Feliz lunes! No te lo voy a negar. No te lo voy a negar.